Me contrataban, me pagaban, yo nunca tuve ningún problema con él. A ver, a ver, stop. ¿Que la Wonders Lovers fue seducida en algún momento por Américo Garza? Aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Esta comediante e integrante del famoso programa de chistes, nos cuenta si alguna vez el ex de Carla Luna y ahora pareja de Carla Panini, se le insinuó al igual que a Fabiola Martínez. La comediante Yeret Licona, mejor conocida como la Wonders Lovers, habló para las cámaras del programa de primera mano. Y es que después de un gran número y sin fin de rumores que han mencionado que Américo intentó seducirla también, ella no quiso quedarse callada y mencionó Me contrataban, me pagaban, yo nunca tuve ningún problema con él, ni tampoco un acercamiento como para decir, ah, bueno, es que yo sé que se drogaba o algo así. En su intervención, la ex esposa de Radamés, aseguró que Américo siempre la respetó, pues su relación siempre fue la de un jefe hacia su empleado. La Wonders aseguró... Para, no sé, no sé, no, no, o sea, no, la verdad es que nunca fue, no fue mi amigo, fue, o sea, fue un empresario y conmigo cumplió. O sea, a mí cuando yo trabajé con él, a mí me pagó. Fíjate que no, fíjate, no llegó a pasar, primera porque yo soy, bueno, yo era muy amiga de Carla Luna, muy, muy amiga, o sea, yo era de estar de su lado, de, o sea, yo siempre saludé a Américo con respeto. Fíjate que como yo era muy amiga de Carla Luna, él nunca intentó buscarme. De igual manera, siempre había un saludo cordial entre los dos. Por otra parte, cuando se le preguntó sobre la traición de Carla Panini a Carla Luna, ellas precisamente siendo mejores amigas, ella aseguró que todo es parte de ser mujer, ya que el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Si algo llama la atención de la entrevista de la Wonders, es que dice que Luna y ella eran súper amigas, y que tal vez por eso Américo, pues, pone una barrera. Pero a ver, ¿cómo es que con ella sí puso una barrera? Pero con su mejor amiga, Carla Panini, que no solo eran mejores amigas, eran hermanas, eran compañeras de trabajo. Ahí sí, la barrera no existió, y él dijo así como de, con permiso, aquí vengo. De hecho, el nombre de la Wonders ha estado muy presente en estos días. Periodista Gustavo Adolfo Infante ha causado un tremendo escándalo, al decir que tiene grabada una llamada, en la cual el empresario Felipe Silva le platicó que había pagado por una noche con la Wonders. Felipe Silva, como ya lo habrás notado, se ha hecho parte esencial en los titulares en los últimos días, tras haber asegurado que él pagó por tener una noche íntima también con Carla Panini. En esta supuesta llamada, al parecer Silva aseguró que fueron cantidades bastante fuertes de dinero que él pagó por Panini, y después de esto Infante le marcó para hablar acerca de esto. Fue precisamente durante esta llamada que Gustavo Adolfo Infante compartió que Felipe Silva le había mandado unos mensajes que supuestamente él y Américo habían sostenido, donde Américo le reclamaba a Felipe por revelar información acerca de todo este escándalo. Fue en esta misma plática donde el empresario le confesó que la Wonders Lover también estuvo en su cama, y que de hecho su ex, Tradamés de Jesús, estuvo involucrado en el trato. A pesar de que la Wonders ya hizo la declaración acerca de Américo, ella no ha mencionado ni pío de las declaraciones que hizo Felipe Silva. La Wonders únicamente ha mencionado que sí, efectivamente, ella trabajó con Américo, pero que nunca tuvo problema alguno. Y es que ya para finalizar tantos dimes y diretes sobre este tremendo escándalo, precisamente el nombre de Radamés también salió a la luz, ya que en una entrevista con Fabiola Martínez, la ahora sí confirmada amante de Américo, mencionó que Américo le debe dinero a Radamés, y obviamente todos los medios se fueron a buscarlo para que él diera su opinión. Pero únicamente él dio su opinión acerca de lo que ha dicho Fabiola sobre Américo, y no ha dicho absolutamente nada acerca de lo que se mencionó con su expareja la Wonders. En una entrevista, Radamés de Jesús mencionó, me están involucrando en un asunto que, ojalá Dios quiera, se arregle. Nada más les pido, por favor, que a mí no me involucren. Lo que yo tuve con Américo es independiente. Fue un asunto empresario-actor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díganos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que la Wonders esté diciendo la verdad acerca de que Américo jamás intentó seducirla? ¿O crees que precisamente por la situación que está pasando con su pequeña hija, ella no quiere involucrarse más en este escándalo? No olvides activar la campana de notificaciones y suscribirte a nuestro canal. Además, en Facebook puedes seguir nuestra página para que en todo momento te lleguen las notificaciones de nuestros videos y publicaciones. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente ombligo de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.